Tuvo la culpa esa canción que un taxista me sirvo Sabes si existe aquel café como iba a suponer Que estarías tocando allí en el mismo piano Diez años después para mí Noches de rabia y juventud empapadas en hombrús No te dije que estabas más guapa ni tu el socorrido chaval Que joven está Y apuramos por fin la botella que hace diez siglos dejamos A la mitad te quedarás a la actuación A un mes en nuestra canción Dicen que el blues es un estado mental Un manual para aprender a llorar La banda sonora del desamor Un gato en celo oculto en un callejón En el mismo club al calor del blues de la soledad La lluvia nos ha vuelto a juntar Música Música Pensar que un taxi me empujó a sacarte del baúl Música En naftalina conservó tus caderas el alcohol Música No me digas que se estrelló en el asiento de atrás Música 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 Mike Es más cosas que el tren del olvido entra a saco en la vida Como un vendaval Al lugar donde has ido, feliz, es mejor que no trates nunca de regresar Una canción es goma dos, conectada al corazón Dicen que el blues es un estado mental, un manual para aprender a llorar La banda sonora del desamor, un gato en celo junto en un callejón En el mismo club al calor del blues de la soledad Dicen que el blues es un estado mental, un manual para aprender a llorar La banda sonora del desamor, un gato en celo junto en un callejón En el mismo club al calor del blues de la soledad Una canción es goma dos, conectada al corazón